Vámonos a pedir plata, Chaylo. No es así. Mil pesos. Todos los platos y vamos a pedir plata. Agárala, 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 agárala ahí. Suéltala. La que ya le quemó los frenillos, mira. Busquen el frito y el salame para hacer frito en ese cajero. Amiguita, mira un hilo. Uno, ahí hay dos. ¿Y tú sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Lo que tienes que hacer es buscar entre varias y entre varias. Además, si tú vas a hacer la tuya, tú vas a hacer la tuya. Y yo le voy a dar mil pesos a la última chichiva que queda volada. Ustedes van a enredar. Vamos a echar en el aire. Entonces, ¿sabes ustedes? Te digo una vaina. Qué suerte es la mía. Porque Millie no sabe enredar. Y usted no sabe dar timbola. Me he dicho contigo. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, vamos a pegarla aquí. Después nos vamos. Ok. Pero aquí hay quien. Mira, tú vas a hacer tu baile en tu lado. Y yo voy a hacer lo mismo. La mejor hablando de ti y haciendo chichigua soy yo. ¿Tú crees que eres tú? La mejor es Millie. Millie, la mejor soy yo. Claro que tú estás hablando de mí porque soy yo la mejor y ella te lo dice. O sea. ¿Qué es lo que eres tú la mejor y que no sabes que le hay una varilla? Millie campeona. Millie campeona. Millie campeona. Yo lo que te la voy a mochar y vender es que la suba de una vez. ¿Tú crees que tú me la mochar? Yo soy la mejor volando chichigua. ¿Y tú crees que de una vez que tú la tengas a doblar? ¿Tú crees que tú me la mochar y a mí este hilo es nylon? Este hilo no se rompe. Lo rompe. Nada más le voy a dar dos tingolazos a la tijera. Yo nada más le tengo que dar uno para poder mochar y te la mochar. Pero yo no le doy tingolazos y te la mochar de una vez mi amor. Y tú tienes que utilizar tijeras porque no puedes con tu mano porque es con la para tuya que tú vas a volar chichigua. Ay, chichigua para eso no digo. Ay Dios mío, ya echas de barata eso porque eso está feo. Bueno, que yo termine la mejor chichigua de la República Dominicana entera. Amiguita, pero yo te estoy esperando de un día ahorita porque ya yo termine hace rato. Pues vámonos por el lechichigua para allá. Vámonos, vámonos. Hay que buscar ya el chino. Camina, camina, vamos a buscarlo. Camina. Ay, yo te voy aquí mi niña. Bueno, yo te lo que llamo el camarógrafo. Ay, es ridícula. Camina, vayá afuera. Vámonos. A mí no puedo estar. Estupiditas. Vámonos mis amores. A forrarla para darle para arriba de una vez. A ver cuál es la mochaza cuál. Bueno, son mil pesos. Son mil pesos. Si se aprovechan. Ven camarógrafo, soy yo por aquí. Vamos a ver quién es que va a ganar. Son mil pesos que va a ganar. Ven para allá. A forrarla de una vez. Eso para atrás y a ti su. Ay, no me voy a subir la tuya. la negra y para el video que a mí no me gusta que me estén grabando cuando yo estoy borrando el hueso Ve para que tú veas que nosotros hicimos chichihua Yo pensé que no sabían Y una vez vamos a probarla Vámonos para el plato, vámonos para el plato No voy a ti Mil pesos, todo lo que aquí vamos a hacer plato Oh, oh, oh No es que la mía tiene que poder ir Porque la tuya tiene que coger chichihua Pruebenla, ve, pruebenla, ve cual bola más Eh, huesas del mismo tamaño la hicieron Vamos a ver cuáles son las que saben volar Ya chichihua que te hiciste La más dura, más dura que la de milla, la de milla negra Y la mía Bueno mi amor, pero por lo menos la mía está bonita Con que llame, que nosotros la vamos a probar Con que llame, la vamos a probar Vamos a ver, la que vuelve más, ven para acá 1, 2, 3, acción Ay, ay, ay No, hombre, ya está de milla Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, no la jale, no la jale No la jale, no la jale Oh, oh Ay, no la jale, no la jale Se enganchó la de milla ¿Qué te pides, milla, ya está de milla, ya está de milla No, mujer, eso es abierta, y eso es en baile Yo esto le gané Ah, se te enganchó, eso chichihua, vamos a llegar Que la voy a subir, suéllala Cuidado, cuidado Oh, 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 oh Ay, no jale, no jale Se enganchó, chichihua, pero al menos la mía Yo la puedo joder por la bolita Yo la voy a bajar ahora mismo Miki, oye, que lo que Vamos a subir, mañana, vamos a fijarla Mañana vamos a regresar, que ya no hay brisa Sí, tú lo que estás susto es, lo quiero decir para mañana Pero no te preocupes, mañana yo no vengo con ajilas ni con tijeras Yo vengo con todas mis puestas Cámara, apágame esta cámara ¿Qué tal? ¿Qué quiero dejarla para mañana? Bueno, se quedó para mañana la grabación, la dos chichihua estaba enganchada Así que mi gente, pendiente La que gane mañana, se gana los mil pesos Bendiciones Ok mi gente, como ya ustedes acaban de ver Ayer fue cuando ya decidieron venir a enredar hoy A ganarse mil pesos O sea, si Jaisa se la muestra a Miki, Miki se gana nada Y se lo gana mil pesos Jaisa Ustedes lo entendieron Ayer te lo conozco mi gente, yo voy a ir mucho el maquito Porque se lo vaya a llevar Y ella vaya a llamar en uno Vamos allá, Dinamete Ay, no, no, ve Vamos a ver cuál es la que se va a enredar de la dos Ay, no, no, ve Miki, ¿estás ready para ajala? Obviamente que sí Y tú, Jaisa, ¿estás ready? Yo estoy ready En su marca, listo, ahí fuera, corran, corran, corran Ay, ay, subieron, subieron Ay, suéltelo, suéltelo, vamos a esto Está hilo a hilo Ay Está hilo a hilo Vamos a esto, Miki, que te lo voy a mostrar Yo voy a ver si es verdad que tú me la vas a mostrar Esto lo veo muy difícil Ay, ay, subió a la Miki ¡Ahala, Miki, jala, jala! ¡Ahala, jala, Miki! Juntense, juntense, juntense ¡Para, Miki, jala, 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 jala! ¡Ahala, ala, ala, ala! ¡Ladia! Ay ¡Ven, échate para acá! ¡Corre! ¡Ven, échate para acá! ¿Qué opinas? ¿Te la bajaste con el 4? ¿Quedó empate? Sí, se fue empate, se fue. Eso fue un empate, vamos a subirla de nuevo, agarren el hilo. ¡Mira, mira! Partí aquí mismo, tiene que partir lejos para allá. Vamos a esto. Vamos a esto. Súbala de nuevo, parta el hilo y agarrenlo de nuevo. Aquí ya le quemó los frenillos, mira. Buscan el frito y el salame para hacer frito en ese cajero. Mira la tuya, con el agua. La voy a luchar. ¿Qué te opinan de eso? Es un cajero de Chamaquito, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Claro! Un cajero, amiguito. ¿Qué te opinas de eso? ¿Qué te opinas? Vamos a esto. Estás esperando que empiece de nuevo la guerra. Que te empate. Ya, ya ven. Oye, que locas, Millie. Nosotras quedamos empate. Di una vez. Tú, ven para que te la lleves. Y tú, ven también. Vamos a esto. Sí. Vamos a esto, di una vez. Yachi, Millie. ¿Ya sabes el pan de banco? Sí. Vamos a esto. Yachi, Millie. ¿Ya sabes el pan de banco? No sé. Vamos a ver ahora. Ey, ¿qué te opinas? Vamos a ver, Yachi. Adiós. Es una bruta. Vamos a ver. 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 y 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